Mi nombre es Juli Rafael Puello, soy presidente del club de Mountain Bike de Moca, Simó, y represento a lo que se llama la comunidad de ciclismo aquí en Moca. Quiero soltarles para que todos los ciclistas apoyemos esta gran actividad que tienen representando yo un grupo, los pelegrinos de aquí de Moca, para el día 17 de agosto del próximo mes a participar en una bicicletada. Que nos vamos a dirigir desde salida desde aquí del Parque Duarte a las 9 de la mañana hacia La Vega, por Futupú, donde nos vamos a reunir con diferentes ciclistas de diferentes secciones de esa comunidad. Y de ahí nos reunimos todos a Loma Miranda, donde nos van a hacer un seguimiento bueno allá y nos vamos a bañar y nos vamos a divertir mucho, apoyando que Loma Miranda sea Parque Nacional. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites Gracias. Gracias.